Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la nueva silla de paseo de Bicool, el modelo Ultimate. Como veis es una silla muy grande, pero a su vez muy manejable. Contaros que tiene un respaldo de hasta 98 cm de largo, yo creo que es el más largo que hay en el mercado. Y que además tiene un peso muy contenido, de menos de 9 kg. Contaros que podéis ver tanto medidas como colores, como comprarla, siguiendo el enlace de abajo hacia nuestra tienda online. Siguiendo con la silla, cuenta con una capota super larga, pero es que además la podemos hacer extraíble. Ahí tenéis, por supuesto con protección UV50, para proteger la piel del bebé. Se recoge muy cómodamente con la cremallera, y aquí la tenéis. Contaros que también el recosabrazo del bebé está rematado en polipiel, y que se puede quitar y poner muy cómodamente, tanto desde un lado como desde el otro. Además de por supuesto contar con el arnés de tres puntos de enlace, de muy fácil accionamiento. Podemos levantar el reposapiés del bebé sin ni siquiera tocar nada, y para bajarlo simplemente apretando estos dos botones. Recordaros que podéis suscribiros al canal para ver vídeos detallados sobre productos de policultura y moda infantil prácticamente todas las semanas. Y que además podéis seguir el enlace de abajo de la descripción, e ir a nuestra tienda online, y ver tanto este producto como todos los demás de nuestro catálogo, y comprarlos. Podemos subir y bajar esto de una forma muy cómoda. Además la silla cuenta con una cesta enorme de muy fácil acceso, y que viene con un cubre lluvia incluido, muy práctico y cómodo. Cuenta con un chasis muy robusto, unas ruedas muy grandes, y una de las mejores suspensiones del mercado. Fijaros que pedazo de muebles. Además el freno es de muy fácil accionamiento. Simplemente presionamos hacia atrás para frenar, hacia adelante para soltar. Comodísimo. Y luego una de las cosas que a mí más me gustan de esta silla es que cuenta con plegado tipo libro. Simplemente desplazamos esta pestaña y presionamos la grande, movemos hacia adelante, y estiramos del asa. Ya la tenemos plegada. Comodísima. Además cuenta con esta pestaña de seguridad que simplemente tenemos que levantar, y ya tenemos la silla otra vez útil. Súper cómodo. Por supuesto es totalmente desinfundable y lavable a máquina. Recordaros que podéis suscribiros al canal, y así veréis vídeos detallados sobre los productos de policultura y moda infantil casi todas las semanas. O seguir el enlace a nuestra tienda online, y así podréis ver colores, medidas, e incluso comprar tanto esta silla como todo nuestro catálogo. ¡Un saludo!